Bienvenidos a Cuba. Aquí no te vas a encontrar ningún programa que hable mal del gobierno ni la situación en la que se vive hoy en día. Apenas hay una protesta. En cuestión de segundos te quitan el internet. El comunismo está diseñado para hacerte a ti como trabajador más pobre cada día. Así que la verdad, más que un logro, hoy en día son un total fracaso. En Cuba desde que te levantas hasta que te acuerdas es haciendo colas. Puede que en cuestión de segundos te aparezca una policía llevándome a ustedes a saber dónde. Así cualquiera es comunista, ¿no creen? En Cuba desde que naces tienes asegurada una vida completamente llena de miseria, reaccionamientos y sin tener esperanza de un futuro mejor. El cubano en toda su vida desconoce lo que es la abundancia, ya que desde que naces es rodeado de escasez. Debes saber que esas personas van directo para la cárcel. Y es que aquí o estás con la revolución o en contra. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Cuba, el único país comunista de América y uno de los pocos países comunistas del mundo. Vendido como paraíso para los extranjeros y visto como un infierno para la mayoría de los cubanos debido a la difícil situación en la que se vive hoy en día. Así que si quieres conocer cómo es vivir en un país comunista, en este caso Cuba, quédate en el video, que lo más probable es que desconozca muchas de las cosas que veremos a continuación. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que el comunismo y el capitalismo son dos ideologías políticas, sociales y económicas completamente opuestas. Por una parte, el capitalismo enfatiza la empresa privada y el individualismo, mientras que en el comunismo las ganancias individuales se sacrifican en beneficio de la sociedad colectiva. Aquí entra la supuesta igualdad. Si algún cubano la ve al día de hoy, déjamelo también en los comentarios. En la economía capitalista existe la libre competencia entre empresas, mientras que en la comunista, al mercado estar controlado completamente por el Estado, la competencia entre empresas es prácticamente nula. Y Cuba es la viva y triste realidad de eso, ya que el gobierno se pasa echándole la culpa de sus problemas y fracasos al supuesto bloqueo que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Y la verdad es que existe un bloque interno mucho más grande del gobierno hacia el pueblo cubano, que le impide mejorar no solo la calidad de vida y la economía de sus bolsillos, sino que también frena el desarrollo del país en general, ya que el Estado quiere controlarlo todo y no abrir su economía. Y bueno, puede que todavía aparezca alguien que se pregunte, pero el Dina, ¿cómo que en Cuba se vive tan mal? Si Cuba es un país comunista y el comunismo tiene como fin alcanzar la igualdad entre las clases sociales. Bueno, ¿alguien dijo igualdad? Sí, claro, y es que en Cuba desde que naces tienes asegurada una vida completamente llena de miseria, reaccionamientos y sin tener esperanza de un futuro mejor o una vida al menos decente. Y es que da igual lo que estudies, ya sea medicina o ingeniería. El comunismo está diseñado para hacerte a ti como trabajador más pobre cada día, con un salario mensual de 20 a 50 dólares aproximadamente, que si no es el más bajo en todo el mundo, es uno de los más bajos. Y para los que hablan de igualdad de clase en el comunismo cubano, mientras el trabajador promedio aquí en Cuba lo que gana es una miseria, los dirigentes y los que tienen algún cargo aquí en Cuba lo terminan usando como beneficio propio ante la escasez que se vive hoy en día aquí. Bueno, en resumidas cuentas, el pueblo es el que sufre la escasez de comida, de productos básicos, los apagones, el que tiene que hacer magia con su salario para pasar el mes, mientras que unos pocos con un cargo en una empresa o en el gobierno son los que viven la buena vida, sin pasar trabajo ni desabastecimiento. Y por supuesto, bajo el falso concepto de igualdad son los que le piden al pueblo que resistan creativamente, que no se dejen vencer, para ello seguir continuando con su buena vida. Así, cualquiera es comunista, ¿no creen? En Cuba solo existe una empresa de telecomunicaciones, aquí mi amiga Eteza, que como era de esperarse es controlada completamente por el gobierno cubano. Y como no existe ninguna otra compañía que le haga competencia, es fácil de entender, porque en Cuba hasta hace unos pocos años era casi imposible el acceso a internet para la población, ya que el hecho de que el cubano tuviera acceso a internet iba a generar más un problema para el gobierno que algo que pudiera ser de su beneficio. Pues con el acceso al internet, YouTube, Facebook y otras redes sociales, los cubanos comenzamos a despertar, descubrir y darnos cuenta de muchas de las cosas con las que nos habían adoctrinado desde pequeño en la escuela y en la televisión eran completamente mentiras y llevábamos toda una vida engañados. Y bueno, pensándolo bien, si hubo o hay un gran beneficio para el gobierno al llevarle el servicio del internet al pueblo y es la gran cantidad de dinero del extranjero que recauda, dinero que no sé a dónde va a parar, por el tema de las recargas que le hacen las personas que viven fuera de Cuba a sus familiares o amigos, ya que el internet cubano es nada barato en comparación con el salario del cubano. Nada rápido que digan. Pero realmente ahora estoy hablando bajito porque como ven hay una gran cantidad de personas aquí y me están mirando, siento la presión encima de mí y puede que en cuestión de segundos aquí se aparezca una policía llevándome, ustedes ya saben dónde. Eso, sin contar que apenas hay una protesta, en cuestión de segundos te quitan el internet, pero te lo quitan rapidísimo para evitar que más cubanos se sumen a las protestas. Así que da igual lo que pagues, lo mucho que pagas por el internet, el gobierno y ETSA van a hacer lo que les plaza, en cortártelo o quitártelo cuando ellos quieran. Así como saben en Cuba, la educación es subsidiaria por el gobierno y puedes graduarte y estudiar lo que desees. Pero ojo, eso no te garantiza ni un buen salario, ni un buen trabajo, ni siquiera un buen futuro. Ya que da igual de lo que te gradúes, ya sea de ingeniero, médico, astronauta, vas a cobrar un salario de miseria que ronda entre los 20 y 50 dólares al mes. Imagínense cómo sería sobrevivir con esa miseria de salario aquí en Cuba. Por eso la mayoría de los jóvenes prefieren o no estudiar o dejar la carrera para irse a trabajar al sector privado, es decir, el particular, donde pagan muchísimo mejor. La salud aquí en Cuba, al igual que la educación, es subsidiada por el gobierno y como todo aquí es un completo caos. Los hospitales se encuentran desabastecidos, donde los médicos deben hacer magia para poder brindar un adecuado servicio a la población ya que no cuentan con los recursos necesarios. Irónicamente, Cuba promueve el turismo médico, donde esos hospitales que son para los extranjeros sí se encuentran completamente abastecidos, mientras que los hospitales para los cubanos no hay nada. Las farmacias se encuentran sin medicamentos y enfermarse hoy en día en Cuba es una completa odisea. La salud y la educación son para el gobierno dos grandes logros de la revolución. Pero ¿de qué te vale eso? ¿De qué te vale no pagar por la educación? Si al final te matas estudiando y terminas con un salario de miseria. Que al final no te alcanza para llegar al mes y tienes que vivir del invento. ¿De qué te vale no pagar por la salud? Si llegas al hospital y no encuentras, no hay los recursos necesarios para poder atenderte con una adecuada calidad. Además, imagínense, si tuviéramos que pagar por esos servicios, ¿con qué salario íbamos a hacerlo si contamos con 20 o 50 dólares al mes? Así que la verdad, más que un logro, hoy en día son un total fracaso. Las radios y la televisión aquí en Cuba, al igual que las telecomunicaciones, son controladas por el gobierno. Aquí no te vas a encontrar ningún programa que hable mal del gobierno ni la situación en la que se vive hoy en día. Ni siquiera vas a encontrar imágenes o videos de la realidad en la que vive hoy en día el pueblo cubano. Todo lo que se transmite en la televisión y la radio parece sacado de una realidad completamente diferente. En la que todo está bien aquí en Cuba para ellos, claro, ellos viven bien. Y no se refleja la realidad en la que vive el pueblo cubano. En Cuba, la única propaganda que te vas a encontrar por donde quiera que tú pases es del gobierno. Porque ni en los carteles en la calle, ni en la televisión, ni en la radio te vas a encontrar publicidad comercial. Todos los carteles que te vas a encontrar son Abajo el bloqueo, Viva la revolución, Patria o muerte. En fin, solo encontrarás propaganda de la revolución. Así es Cuba. En Cuba, el servicio militar es completamente obligatorio para todos los hombres. Con la única diferencia que si sigues estudiando, es decir, si optas por una carrera universitaria, solamente tienes que pasar un año. Pero si decides no estudiar, tienes que pasar dos años. Pero recalcando siempre que es completamente obligatorio. Y si no se presentan al servicio militar, debes saber que esas personas van directo para la cárcel. Ya que pueden tomarlo como traición a la patria o que eres contrarrevolucionario. En Cuba, desde que te levantas hasta que te acuerdas, es haciendo colas. Es que ahorita se podría considerar como un deporte nacional, ya que lo practican todos los cubanos en el día. Es porque, imagínense, para hacer un trámite, para la comida, para el transporte, para los que menos te puedes imaginar, ahí están los cubanos haciendo colas. De hecho, aquí esta cola que ven a traer mí es para comprar el pollo. Pero no te creas que es por la libre, no te creas que lo sacaron y que ya llegas y puedas comprar. No, es por la libreta de abastecimiento. Y no es la cantidad que quieras, es la cantidad que viene establecida por el gobierno. El cubano en toda su vida desconoce lo que es la abundancia, ya que desde que nace es rodeado de escasez. Bajo una libreta de abastecimiento o racionamiento proporcionada por el Estado para controlar la cantidad de comidas que recibe una persona al mes, incluyendo un pan al día por persona. Que déjenme decirles, que sabe a cucarachas. Aquí le presento a mi hermana la libreta de abastecimiento, donde con esta libreta vienes a estos lugares, que aquí en Cuba se le llaman bodegas, donde puedes comprar productos normados por el gobierno. Productos que por supuesto no te alcanzan para llegar al mes. Imagínense, por poner un ejemplo, en mi bodega solo te dan 5 huevitos por persona. En fin, que realmente nada de lo que dan aquí te alcanza. Ni el aceite, ni el arroz, ni nada de los productos normados. Ah, y algo que se me olvidaba, muy importante. Imagínense que si aquí todo está regulado, que la leche es un lujo. Y los niños solo tienen derecho a ella hasta los 7 años. Después de 7 años, olvídate de leche, porque ni en las tiendas de MLC aparece. Bueno, aquí viene entrando el MLC. Un invento del gobierno para recaudar moneda extranjera. Que lejos de beneficiar al pueblo, lo que hace es perjudicarlo completamente. Imagínense qué odisea, que la moneda que te pagan en tu país, la moneda nacional, no te sirve para absolutamente nada. Porque cuando vienes a estas tiendas, que es donde encuentras más o menos los productos básicos, no puedes pagar en esa moneda. Tienes que aquí solo aceptan el MLC, la moneda extranjera. Por lo que comprar aquí es un lujo que no se pueden permitir la mayoría de los cubanos. Y es que en Cuba no solo los productos están regulados, sino que también hay escasez de prácticamente todo. Desde lo más básico, como puede ser un aceite para cocinar, hasta cualquier medicamento que puedas necesitar. Dando paso al mercado negro, y es que el gobierno cubano no produce nada. Así, las personas que tengan posibilidades de viajar, van a muchos países y traen productos para revender aquí en Cuba. Que como pueden imaginar, son a dos, tres, cuatro, cinco veces más caros de lo que puedan costar en su país. Y es que en Cuba, tristemente, se encuentra lo que es la pirámide invertida. Donde un revendedor, un visitacero, un dependiente en un bar, puede cobrar en días. Lo que gana un profesional en un mes que se ha pasado la vida completamente estudiando. Cinco, seis años como un ingeniero o un médico. Eso es realmente de loco. En Cuba, la libertad de expresión es algo también controlado por el gobierno. Y es que aquí no puedes ni hablar ni mostrar tu descontento sobre la situación en la que se vive hoy en día. Porque el acelo es algo por lo que te tachan de contrarrevolucionario. O que eres un mercenario pagado por el imperialismo. Por lo cual, también puedes meterte en graves problemas y puedes llegar desde multa hasta ir preso. Y además, olvídate de trabajar en algún sector del Estado. Y es que aquí, o estás con la revolución o en contra. Oye, algo que no puede faltar aquí en Cuba son los apagones. Como ahora mismo, esto fue la luz. Es que esto ya forma parte del día a día en la vida de un cubano. Y imagínense, en pleno siglo XXI, estamos más cerca de vivir como morines que de personas normales. Y es que imagínense, aquí pasamos más tiempo sin corriente que con corriente. ¿Cómo vamos a avanzar así? En Cuba, con tu salario, comprarte una casa o un carro es totalmente imposible. Ya que aquí no existe pagar las cosas a crédito. Tienes que pagar todo con efectivo. Y los precios están por las nubes. Y imagínate que comprarte un carro aquí te sale hasta 10 veces más caro que en tu país. Y no olviden que tienes que pagarlo al cariño. Y no piensen que se van a comprar un carro nuevo. Por lo que es normal que los que tengan carro pasen de familia en familia. Al igual pasa con las casas. Aquí en Cuba es normal que viva más de una familia en la casa. Y que esta vaya pasando de generación en generación en generación en generación. Ya que es imposible construir aquí porque los materiales de construcción no los hay. Y están súper caros. Así que la mayoría de los jóvenes en Cuba viven aún con sus padres. En mi caso, les voy a recalcar. Como han visto a lo largo del video. Vivir en un país comunista como Cuba. Donde el gobierno te controla todo. Desde el internet. Lo que oyes. Lo que ves. Hasta lo que comes. Donde hay escasez de comida. Falta de medicamento. El salario no te alcanza para llegar al mes. Apagones. Y donde no puedes ni siquiera votar por tu presidente. No es nada fácil. Y esto se ve reflejado desde hace muchísimos años. En el éxito masivo de personas que prefieren arriesgar su vida en busca de un mejor futuro. Y es que si la cosa estuviera tan buena aquí en Cuba. Las personas en vez de irse preferirían vivir aquí. En su país. Incluso vinieran personas de otros países a vivir aquí. Pero yo no veo nada de eso. Déjame en los comentarios si a ti te gustaría vivir en un país comunista como Cuba. Y bueno hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayas servido la información. Y hayas aprendido un poquito más de cómo es vivir en un país comunista como Cuba. No olvides suscribirte en mi canal. La verdad me ayudarías muchísimo. Y es totalmente gratis. Dejarme tu manito arriba. Y seguirme en mis redes sociales que trajo por aquí o por aquí. La verdad estoy bastante activa por allá. Y les voy diciendo que voy haciendo en el día a día. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Los quiero mucho. Chau. Chau. Chau.